Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy maravilloso, pues hace unos años, no sé cuántos, pero supongo que son poquitos, nació una chica que se llama Aceitón Alarcón. Bueno, ahorita cambió su nombre y se llama Artemisa. Artemisa Aceitón. Pero bueno, voy a buscar el nombre a ver cómo aparece bien. Pero hoy está de cumpleaños porque es el día más espectacular, Arastemisa Aceitón, que estoy seguro que es la señorita Aceitor Alarcón. No me acuerdo el primer nombre, eso sí me está olvidando, que cambio tanto de nombre. Pero bueno, quiero desearle feliz cumpleaños, que cumpla muchísimo más, Dios me la bendiga, pues para todas las cumpleaños de este mes y para las que vienen ahorita de abril, que son espectaculares, todas las arianas. Pero ella creo que es Acuario, quizás ella es como que Acuario. Bueno, entonces, le deseo un cumpleaños espectacular, maravilloso, Dios me la bendiga, me la multiplique mucho, me la dé mucha salud, vida y que siga escuchando historias maravillosas como Candy Candy. Dios mío, esto es impresionante. Si la ven por ahí, pues díganle que feliz cumpleaños, mándenle saludos a la señorita Arastemisa Aceitón. Que hoy esta noche le parten el bizcocho. Después de ver al joven Granchester alejarse, sintió que su día se volvía gris como invierno que se encrudece. Frotó sus manos enguantadas para producir calor. Tenía el impulso de ir tras él, pero sus pies parecían haberse fundido con el asfalto. Escuchaba el murmullo que hacían sus amigas a su lado, pero no entendía las palabras. Por un momento, le pareció que todo quedaba en silencio, hasta la mano de Ariana le regresó a la realidad. A Blanche, es precioso tu regalo, un hermoso colgante en forma de mariposa. Ellas habían abierto la cajita de terciopelo que le entregó antes de marchar el famoso pavo real. —¿Eh? —se volvió a ellas—, que le mostraban el objeto, una mariposa, con sus alas extendidas y decoradas ella. Era sencillo, pero le encantó nada más verlo, mariposa. Pequeña mariposa que ha roto tu capucho, donde te has transformado batiendo tus alas como un alma nueva. —Es muy de tu estilo, ¿te gusta? —Tienes razón. —Sí me encanta porque su simpleza es bello y una mariposa es una criatura que ha tenido que sufrir para empezar una nueva vida. —¿A veces hablas con tanta profundidad, querida? —Jejeje, lo siento, son cosas que surgen. —No creo que sea para tanto. —¿Cómo que no? —Si te pones a mirar, por ejemplo, los efectos de la vida, tú encuentras a la mariposa que ha sido una oruga y se ha convertido en una bella mariposa para poder volar por los cielos. —Encontramos a la señorita Aceito en el arcón, que hoy en día se llama Heartemisa. —Está bien, como digas. —A lo mejor deberías inspirarte más. —Bueno, chicas, os dejo porque está refrescando. —Es cierto, ya es tarde. Hasta luego, Ariana y Charlotte. —Ya le daré los saludos de vuestra parte a mi hermano. —Ja, ja, más te vale. Hasta luego, Blanche. —Los días pasaban y cada vez la rubia era más sonida a su madre. Por las tardes le gustaba sentarse a leer frente a la chimenea mientras le acariciaba los cabellos. —Su padre también es cariñoso y siempre le hace reír, recordándole las travesuras que hace con los mellizos. Su hermano Loan es protector y cada vez que se puede la acompaña a todos lados, como buen paladín. Aunque él creía que lograba disminuir su interés por la hermosa rubia Charlotte, su hermana Blanche se dio cuenta enseguida y por esa razón. Cuando salían y se encontraban con la odiosa de Miriam, buscaba la manera de alejarlo de ella tal como había dicho nadie a la tarde que la conoció. Es una mujer insufrible. Mantenía la compostura, pero su satisfacción a veces era tan obvia cuando lograba su objetivo. El día miércoles 2 de febrero se celebraba la presentación de Jesús al templo. 40 días después de la Navidad, y tradicionalmente, se celebraba con una procesión de velas en todos los creyentes. Iban a buscar una al templo y debían llevarla hasta su casa encendida y mantenerla así. La tradición de las crepes tiene que ver también con las cosechas. Se dice que si no se hacen crepes el día de la candelaria, el trigo se pudriría. Al enterarse de eso, la rubia quiso aprovechar la oportunidad para crear una actividad y recaudar fondos para la fundación de Edith Wharton. En la Rue Platín, cerca de los jardines de Luxemburgo, está la Eglise Saint-Sulpice, construida en el siglo XVII. Con la fachada neoclásica. Tiene varias capillas y estatuas representativas. Así es, chicas, tuve que mirar la cantidad de palitos que tenía al 5 después. O sea, tenía 2, o sea, 5, 6, 7. Y con el X, ¿qué es el 10? 17. Y estatuas representativas posee un genomon en forma de obelisco y da la hora exacta y calcula la fecha de la Pascua. El talentoso de la Croix, de Cora. Con sus pinturas en el interior, habían hecho unos puestos donde podían adquirir velas y disfrutar de las crepes. Su tío Raymond, Paul Caird, dio permiso para realizar la actividad. Y se presentó por unos minutos para saludar a la familia y los presentes. Luego, debía marcharse a una reunión importante. Para hacer más entretenida la actividad de las personas, podrían participar activamente. Para tener suerte, todo el año la tradición mandaba que se cocinen las crepes sujetando de la mano que queda libre una moneda de oro. O en su defecto, una moneda cualquiera que protegerá a la familia de la falta de dinero durante todo el año. Mientras tanto, con la otra mano se maneja la sartén. Se voltea la crepe en el aire, intentando que vuelva a caer entera en la sartén. Todo aquel que deseaba podía hacerlo, cocinando por lo menos una crepe. Hay un rocío en la candelaria y el invierno está en las últimas horas. La candelaria llora. Es decir, si llueve, el invierno se va. Eran las frases de Blanche. Escuchaba decir. Había una especie de calma en el ambiente. El 21 de febrero, en el frente occidental entre los ejércitos alemán y francés, una gran batalla tenía lugar en las colinas del norte de Verdun, sur Meuse, en el noroeste de Francia. El quinto ejército alemán atacó las defensas de la región fortificada de Verdun y las del segundo ejército francés en el margen derecha de Mosa, inspirados por la experiencia de la segunda batalla de Champagne. En 1915, los alemanes planearon capturar a las alturas del Mosa, una excelente poción defensiva, con una muy buena observación del fuego de artillería, una grandiosa posición defensiva sobre Verdun. Los alemanes esperaban que los franceses comprometieran su reserva estratégica para recuperar la posición y sufrir pérdidas catastróficas en una batalla de aniquilación, un costo mínimo para los animales y venturosa en posiciones tácticamente ventajosas en las alturas. El avance alemán se desaceleró en los siguientes días a pesar de las muchas bajas francesas. Para el 6 de marzo, 20 divisiones y media francesas estaban en la región fortificada de Verdun, y se había construido una defensa más extensa en profundidad. Philippe Petain ordenó que no se realizaran retiradas y que se efectuarán contraataques, a pesar de exponer la infantería francesa al fuego de la artillería alemana. Para el 29 de marzo de la artillería francesa, en la orilla oeste había comenzado un constante bombardeo de la posición. Alemanas en la orilla oeste, lo que causó muchas bajas de infantería alemana. Había amanecido un hermoso domingo primaveral. Neil Ligan decidió dar un paseo por el lago junto a su novia. Luego fueron a comer al famoso restaurante de la Taglitera con el pelirrojo. Alice fue de mucho apoyo desde que llegó a la oficina como siempre ayudante de Albert. Le había motivado para estudiar el tiempo después de reponerse de la depresión por la muerte de Candy. La culpa lo agachó los primeros días. Pero la joven le hizo ver que ella lo había perdonado, que le ofreció su amistad sincera al poco tiempo que compartieron. De camino a casa empezó a llover y salieron corriendo a refugiarse. —¡Preciosa, estás empapada! —¿Qué te parece si vamos al apartamento para resguardarnos hasta que pase la tormenta? —dijo Neil. —¡Eh, así está bien! Alice se abraza a sí misma, pues estaba tiritando del frío. La tomó de la mano y la siguió corriendo hasta cruzar un par de calles y entrar al edificio donde él vive. El portero, al reconocerlo, abrió el portal y lo dejó pasar. Subieron por el ascensor a la cuarta planta, sacó la llave de su chaqueta y abrió la puerta. Eran los únicos que vivían en ese nivel. —Pasa, por favor. Encender el fuego para que entremos en calor ambos. Escurrían agua, lo siento. Solo vivimos mi padre y yo en ese apartamento. —No tengo cosas de mujer, pero te puedo prestar una camisa para que te quites la ropa mojada. No quiero que vayas a enfermar. Le dio la prenda y una toalla mientras él regresaba a su cuarto a cambiarse, ponerse una camisa blanca y pantalones tejanos. Cogió dos pares de calcetines. Luego fue a la cocina y preparó café. Con la intención de darle tiempo a que se cambiase minutos después con bandeja en mano, la encontró sentada en el sofá cerca del fuego. Había colgado su vestido y chaqueta para que se secara. —Muchas gracias. Acepta la taza. De buena gana, pues moría de frío. —¿Estás bien? —Estoy congelada, pero ya se me pasará. —Oh, siento. Ven, siéntate conmigo en la alfombra cerca del fuego. Tomó una manta. Se colocó cerca de la chivenea sobre su alfombra gris de pelos largos. Ella accedió a acomodarse entre sus piernas recostándose sobre el firmo pecho de su amado. Le dijo... Le dio un beso en la mejilla mientras él le envolvía con la manta. —Estás helada. —No te preocupes. Pronto estarás bien. Entrarás en calor. Neil tuvo una pequeña y repentina visión. No podían creer todo lo que podía suceder en su mente. Todo lo repentino de The Terrorizer Snivogood. Sus pensamientos terroríficos. Le acusaban su mente. Una mente taciturna. Llena de preocupaciones, anhelos, deseos. Y de estenvenes. ¿Cómo? De estenes. ¿De cómo? De vaivenes. —¿Cómo? Neil tuvo una visión bastante borrosa de lo que podría hacer él en un futuro si llegara a ser homosexual. —Gas. Boutique. Glamour. Shopping. Gas. —Chicos, chicas. —Nil. —Gas. —Ey, Candy. ¿Tú te atreves a...? —Jamás seré uno de esos. —Allí. —Gracias. ¿Estás tú solo? Pregunta Bout irritando por el frío. ¿O era por la sensación de sus manos amplias acariciando sus brazos? —De momento sí. Mi padre está de viaje y los señores me cuidan. El apartamento tienen fiebre. —Digo, tienen libre el fin de semana. —Ja, ja, 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 ja. —Pobre. Te toca pasar mucho tiempo solo. —No me preocupa. Así que puedo pasar más tiempo contigo. —Ja, ja, ja. —Gracias, amor. —Pero de seguro extrañarás a tu familia. —Bueno, a mi hermana sí. Pasábamos mucho tiempo juntos. Pronto era un año que se casó y se fue a España. —Me cuesta creer que se enamoró de ese tal Juan. —Un tal Juan. —El sinvergüenza ese. —¿Y te ha vuelto a escribir? —La joven se acomodó al lado para proponer. —Ella puso su rostro sobre su pecho. Escucha cómo el ritmo de los latidos del corazón se acelera. —Sí, como siempre un testamento al mes. Seguro en los próximos días llegará una carta. No estará mal que en vez de eso viniese ella. —Aunque si así fuese, no me permitiría ese tipo de cosas. —¿Crees que tu hermana no me aceptaría? —Le dedico una mirada vidriosa e ingenua. —No lo digo por eso. La tomo por el mentón. —Sino porque intentaría absorber todo mi tiempo. Y eso es algo que me gusta más pasarlo contigo. —La abrazó fuerte y la besó apasionadamente. —A mí también me gusta estar contigo, confesó con los ojos cerrados y sus frentes pegadas. Tenía escalofríos por todas las sensaciones que se despertaban. —¡Te amo, preciosa! —Yo también, Neil. Y se dejó consentir por las manos de él que divagaban por su cuerpo. No puso objeción alguna cuando desataron los botones de la camisa para sentir su cintura y sujetar su pecho. —¡Ni! 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 —Primen y cálido las cosquillas que sentía abajo provocando unos sonidos desconocidos que subían por su garganta. —¡Alice! ¡Alice! ¡Te amo tanto! ¡Te deseo! Dejó que descubriera su torso completamente mientras la recostaba sobre la alfombra, besó sus labios o mentón bajos por su cuerpo hasta llegar a su busto prominente decorado con dos aurolas rosadas. Saboreó la piel de su pecho virginal. A la vez le acariciaba su cuerpo. Una urgencia nacía en ambos. Las prendas que le estorbaban fueron eliminadas del camino del deseo. —¡Ah! ¡Ni! ¡Ni! Le acariciaba la cabellera sintiendo como abojaba centímetro a centímetro hasta llegar a su zona íntima. Con delicadeza quitó la ropa justo interior de ella. Rápidamente la de él besó sus rodillas por la vergüenza. La tenía juntas. Hizo un nuevo camino de vellos por los muslos. Llegando a los huesos de sus caderas besó su vientre plano mientras ascendía en su recorrido hasta que por fin llegara a su boca. Increíblemente, impensablemente, unos pensamientos muy atroces llegaron a su mente. Unos pensamientos donde posiblemente él, en una realidad alterna, resulta siendo homosexual. —¡Gas! Yo la verdad no quiero tocarse a ti porque tú... A mí la verdad... ¡No imaginas! ¡Ay, gas! Eso no me parece asqueroso. Boutique, glamour, shopping, armagedón. Y no me gustan las mujeres. —¿Pero qué estoy pensando? ¡Es que esto está payasada! —¿Qué, qué, 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 qué me está pasando? —No, amor... —amor... Débora sus labios mientras acariciaba su sexo hasta hacerle temblar las piernas y humedecer su palma. Estaba lista. Se colocó entre sus piernas con el claro deseo de poseerla. Ya estaba lista, ya estaba lista, con las piernas abiertas. Todo el camino estaba abierto, listo para que él pudiera entrar en ella. Y ella lo iba a apretar con sus paredes. Pudo sentir la barrera de su virtud, dificultar la entrada en su glande, haciendo tensar el cuerpo de ella. Nuevamente la besa y acaricia. No quiero hacerte daño. No te preocupes, quiero sentirte. Hazme... La barrera era derrumbada, haciendo sentir cierto malestar, pero las caricias incesantes de él pronto lo hicieron disminuir. Con sus manos recorría la amplia espalda. Puso sus palmas en las caderas para marcar resistencia ante la incomodidad, pero las olas de placer que sentía al entrar y salir, El miembro vil de centro la encendían, se entregaba a su demanda, a su deseo, se aferró a su espalda con ganas de arrancar la piel, que impedía enfundirse en uno solo. Sus cuerpos fueron cubiertos por una capa de sudor y placer. Era la segunda vez que sentía esforzar sus labios, tensando sus piernas y contrayendo sus pies. Su amado disfrutaba poseyéndola, sintiendo cada parte de su ser vibrar, gemir, morir y revivir en sus brazos. La amaba ferozmente como corriente. Un escalofrío baja por su espina dorsal, terminando en espasmos y gemidos, salió de su vagina para colocar su glande sobre su vientre y sentir el caliente líquido seminal. Salir de él, gruñidos salieron de su garganta, con dificultad respiraban depósitos esporáicos, besos sobre su boca, roja por la pasión. Poco por el ritmo de sus corazones y respiración volvían a la normalidad. Por un momento ella le acariciaba los cabellos, pero ambos se quedaron dormidos, exhaustos. Un par de horas después, Neil se despierta incómodo por el calor que sentía, se recostó sobre el lado derecho y apoyó la cabeza en su puño para poder deleitarse la vista con el cuerpo desnudo de su amada. El fuego casi estaba por apagarse, un fino sudor cubrió la figura de la joven. Fue entonces que se percató que tenía fiebre de segundo. Al verse mojado por la lluvia, pidió un resfriado. Se levantó y se puso los pantalones. ¡De pantera! Fue a su recámara y encendió la chimenea, tomó el calentador y le metió unos cuantos trozos de carbón de la sala para pasarlo sobre la cama de traerla consigo. La levantó entre sus brazos y ella ni se inmutó. Tomó un paño fresco y lo puso sobre su frente. Pelaría su sueño. A la mañana siguiente, cuando llegaron los esposos, Gouter, Neil le pidió a la señora Roxanne que preparase desayuno para los dos. No pensó en ser discreto, pues ya habían encontrado las ropas femeninas colgadas frente a la chimenea y la manta desaliñada. No había que hacer muchas luces para entender lo que había pasado. Mandó un mensaje con Ross a las oficinas notificando que Alice Reyes no se presentaría a trabajar pues estaba enferma y decidió dedicar su día a cuidar de ella. Archie en la mansión, Andrie era lo más atento y cuidadoso con su esposa. Aún no le había dicho nada de su enfermedad. Le cuesta concentrarse en el trabajo por esa razón. Ha reducido el tiempo de su jornada laboral. Le había comentado a Albert que pasaba y éste se mostró muy comprensivo y ofreció su ayuda para lo que fuese. Estaban los esposos Corwell tomando el desayuno como siempre. ¿Vas a ver hoy a Stratton? ¿A quién? Ray Stratton, tu mejor amigo, tu compañero de trabajo de la universidad con el que llegas a la biblioteca. ¿Ya sabes quién hablo? Pregunta animada. Sí, habíamos quedado en ir a jugar, pero creo que no iré. Claro que irás, no quiero un marido fofo. Quiero que te conserves en forma. Además, no quiero que tus amigos digan que no te dejo salir. Está bien, pero saldremos a cenar. ¿Por qué? Preguntó una Gloria muy sorprendida. ¿Cómo que por qué? ¿Acaso no puedo salir a cenar con mi hermosa mujer cuando me plazca? Está bien, Archie, ¿de dónde es ella y cómo se llama? ¿Qué? Ahora el sorprendido era él. Cuando un hombre se siente obligado a invitar a su esposa a cenar es porque se le pega con otra. No digas tonterías, por favor. Está bien. Lo siento. Me pasé con mi broma, pero dime, ¿qué pasa? Te noto muy extraño. ¿Está todo bien? Sí, cariño, no te preocupes. Este es el estrés del trabajo. Le dio un suave beso y se fue a la oficina. Ella salió con la tía Elra a comprar ropa para la habitación de Tabata y luego a visitar al doctor Chapelli. Regresó en la mansión, parecía tranquila y sonriente tomando el té. Así como la iguana, que tomaba el té a la hora del té. Comaba café a la hora del té. Hasta que llegó su marido temprano, como lo llevaba haciendo esas dos últimas semanas. Buenas tardes, cariño. Buenas tardes, amor. ¿Qué tal fue tu día? Ahurridísimo, tenía ganas de volver a casa para estar contigo. Me alegro que estés bien en casa. Lo abrazaba dulcemente. ¿Sabes qué está pasando? Estaba pensando, dijo Archie. ¿Por qué no nos vamos de luna de miel? Al fin de cuentas fueron muy pocos días los que tuvimos. ¿Luna de miel? No quiero. ¿Por qué no? Estoy como Matrix. Recargado. No quiero viajar ni hirder una de miel. Solo quiero estar contigo. Pero a mí ya me tienes. Deberíamos conocer el mundo. Claro que te tengo, pero lo que más me falta es tiempo para estar contigo. Sus ojos se inundaron de lágrimas. Entonces el castaño cayó en cuenta, lo que le quería decir y no pudo evitar sentirse triste. ¿Has hablado con el Dr. Chapelli? Sí, y con un amigo suyo muy simpático. ¿Quién? El Dr. Edison me dijo la verdad, que es lo que me interesaba. Gloria quería disculparse por no haber tenido el valor de decírselo antes. Se acostaron sobre su lecho, donde tantas veces la hizo suya y se abrazaron. No quiero causarte más dolor con mi partida. Necesito que seas fuerte por tu tía. Sí. Sí, eso es lo que tú quieres, dijo Archie a Gloria. Por favor, cuida de Tabata. Ella necesita de un padre, dijo Gloria. No sé si podrá... Yo no sé si podré cuidar a un hijo ahora. Claro que sí podrás y conocerás a alguien que te ame. ¿Con quién vas a rehacer tu vida? No me digas eso. Le acerco más a él. Por favor, amor, no quiero que te sumerjas en la tristeza por mi partida. Mereces ser feliz y estoy segura que encontrarás la manera de serlo. Y no debes sentirse culpable. El tiempo que me has dado ha sido maravilloso, pero mi etapa ya se cumplió. Y tú debes seguir tu vida. Te amo. No bajaron a cenar ni salieron en todo ese fin de semana, que fue largo para los dos. Disfrutando de su compañía en intimidad el lunes 8 de mayo, decidió ingresar involuntariamente al Hospital Santa Juana. Quizás al ser consciente de su enfermedad se sentía más débil y de piernas frágiles. La acomodaron en la habitación individual e inmediatamente la especialista la atendió. Archie rellenaba los papeles de ingreso, esperando a que el doctor saliera y le comentase su estado. Señor Corwell, dijo el doctor Edinson, le estamos administrando glóbulos blancos y plaquetas que en este momento es lo que más necesita. Al fin y al cabo, ella ya no quiere el antimetabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Es un tratamiento que retrasa la destrucción de las células, pero tiene su parte de efectos desagradables. Doctor, haga todo lo necesario, lo que mi esposa quiera o solicite, le ruego que haga todo lo que pueda para que Gloria no sufra, no importa que cueste. Puede durar semanas o meses. No importa. Debe saber qué me refiero. A que no sabemos cuánto podría resistir ella y su calidad de vida no será la mínima. Haga lo que sea necesario, doctor, suplicaba con la mirada, pues la impotencia de no poder ayudarla personalmente le devastaba. Fueron más de un mes largo y penoso y la familia llegó a visitar a la pareja para darles ánimos. Archie se desentendió por completo del trabajo y demás, solo quería estar al lado de Gloria para que no sufriera. Cuando Gloria fue a la oficina, firmaron los papeles importantes para darle espacio al doctor de realizar su control rutinario. ¿Cómo está ella, doctor? ¿Quiere que todos se preparen para recibir a su hija? ¿Cómo puede pensar en eso? Pero el rostro del doctor le hizo ver la realidad tan mal está. Sí, no esperó más y fue al cuarto donde Gloria estaba y la vio acostada con los ojos cerrados. El rostro pálido en su brazo izquierdo tenía puesta la vía por donde le suministraban los tratamientos y el suero. Se acercó despacio para besar su frente. ¿Cómo estás, señora Corwell? Ah, Archie, cariño, se sentía sonolienta por los calmantes. ¿Te estás preparando para recibir a nuestra hija? No pienses en eso, amor. Debes pensar en ponerte bien para acompañarme. Cariño, ¿qué hemos hablado de esto? Debes ser realista. Será normal que te duele mi ausencia. Pero no dejes de vivir, ¿de acuerdo? Te quiero mucho. Tranquilo, amor. No me duele. Es como estar volando sobre una nube. Debes de sobreponerte. Ese aire de culpabilidad de tu cara me hace daño. No tiene la culpa de nada. Te amo, te amo. Te amo tanto. Depositó un beso en su mano. ¿Querrías hacerme un gran favor? Él solo asintió con la cabeza. Abrázame, mi amor. Quiero sentirte muy cerca. Se acomodó a su lado y la abrazó. Le acariciaba los cabellos y besaba su frente cuando la vio dar un último aliento. Sus ojos brotaron sus lágrimas finalmente después de tanto contenerlas. Pasando un tiempo que no supo cuánto fue, se levantó y avisó al doctor. Cuando fue consciente de la figura femenina en el pasillo detrás de él. A muerto, finalmente, se aferró a la morena para desahogarse. Cuanto lo lamento, Archie, te acompañó en el sentimiento. Gloria era una gran mujer. Se quedó un poco más acompañándolo cuando finalmente apareció Albert y George, quien se puso a realizar las gestiones para el sepelio. Annie Britter se despidió de ellos y fue a su casa para hablar con sus padres. ¿Qué sucede, hija? Dijo la señora Britter. ¿Por qué estás tan angustiada? Mamá. Papá. La esposa de Archie, Barb Corwell, ha fallecido la tarde de hoy. Anunció con la mayor serenidad posible. Es una lamentable noticia. Pero el punto no es ese, ¿verdad? No estarás pensando en volver con él. No, mamá. Lo que quiero decir es muy importante. La señora Corwell había adoptado una niña antes de todo esto y... Annie estaba tan nerviosa que le costaba continuar. Y he pensado en quedarme con la nena. ¿Qué? ¿Quieres decir con quedarte con la nena? Mamá, quisiera contar con el apoyo de vuestro... Para adoptar a Tabata. Es una niña que ha perdido a sus padres en la guerra y no quisiera que ella viniese a un hogar donde están de duelo. Ella se merece un hogar lleno de amor como el que ustedes me dieron. Annie, cariño, es muy noble de tu parte lo que deseas hacer y cuentes con mi apoyo. ¿De verdad? Muchísimas gracias, papá. Sé que no son las mejores condiciones para ser los abuelos, pero no me puedo quedar indiferente en este caso. Tienes razón, hija. Nunca pensé que me enteraría de esta manera que sería abuela, pero prometo ser lo mejor para ella y tu bastón. Te quiero. Y lo que tú decías me parece bien. Estaba orgullosa de ver la madurez de la joven cuando había crecido y ni cuenta se había dado cuando... Aunque no era muy fácil de... digerir todo lo que estaba pasando. Gracias, mamá. Annie, dijo Annie los brazos a ambos. Los Britter presentaron sus respetos a la familia André y después del entierro fueron juntos a New York a recibir al nuevo miembro de la familia junto a las demás parejas. El barco llegaba al día siguiente, el 23 de mayo, al mediodía, en esta ocasión, eran seis niños que podían disfrutar de un hogar. Pasaron tres días compartiendo, entre otros, para no les fuese traumática la separación y se adaptaron a sus nuevos padres. En julio de 1916, la ofensiva alemana se redujo para reforzar el frente de Somme. El 23 de junio, el 17 de agosto, Fleury cambió de manos 16 veces al principio de julio, un ataque alemán en Fort Sobald falló. La ofensiva alemana se redujo en más y se intentaron los engaños para mantener los refuerzos franceses lejos del Somme. Después de tres meses de haberse despedido de Gloria Corwell, había llegado a tiempo de Albert para contraer nupcias. Habían sido dos días difíciles, pero debían demostrarse fuertes por la tía y esas impresiones pueden perjudicarla. Pero Fleury ha sido muy atenta con ella y cuidadosa para que no se deprimiera tanto como pasó con Candy. Los preparativos de la boda fueron en un buen elemento para entretenerla y sus sobrinos siempre estaban cerca de ella. ¿Estás bien, amor? Sí, pero no puede evitar estar nerviosa. No tienes que estarlo, te prometo que no voy a faltar. Más te vale porque si no, tu tía se decepcionará y con lo que ha emocionado en los preparativos. Lo que en un principio era una linda boda sencilla. Solo nosotros y nuestra familia ahora es un gran evento descomunal de 250 invitados. Lo siento mucho, amor. Sé que te prometí una boda íntima. Solo es tú y yo. Si quieres, aún estamos a tiempo. Amor, solo quiero estar contigo. Lo demás no me importa. ¿Ni siquiera aguantar una semana? Ni una. Decía sentándose sobre las piernas horcajadas. Si hubiésemos hecho como planeamos un principio, estaríamos casados. Oh, eso es muy lamentable. ¿A quién debo colgar por ser tan cruel con nosotros? Olvídate de colgar mejor. Dime cómo piensas compensarme. ¿Compensarte? Déjame ver. El rubio jugaba a ser distante. Si quieres, te puedo sugerir. Ronroneraba Fleur en su oído, incitándolo, pero tuvo que levantarse deprisa cuando entraba George acompañado de Alice. Perdón, no sabía que estaban ocupados. Volveré luego. Oh, no, por favor, no hace falta. Yo ya me marchaba. Fleur estaba muerta de la vergüenza. Le dio un casto beso en la mejilla, su hombre, y se marchó. Albert, quiso sonar serio el miren al instalador, pero no pudo aguantar las ganas de reír. ¿Qué? ¿Qué? ¿No nada? ¿Qué, pequeño? ¿No nada? Sí, dime, George. Traigo esos papeles para que los firmes. Muy bien, por cierto. Necesito que me hagas un favor. Le entregó los papeles firmados a la joven, que hasta se marchó para dejarlos hablar a solas. Muy bien, ¿qué sucede? Alice colocó los papeles sobre el escritorio y se lleva una mano a la frente. Siente que la cabeza le da vuelta, respira profundamente un par de veces para serenarse. Vuelve a recoger las carpetas, les golpea los bordes sobre la mesa para emparejarlos y salir. Hola, cariño. Hola, Neil. ¿Estás bien? Te veo muy pálida. Me duele la cabeza. No termino de hablar, pues se desvaneció y su novio la cogió en el aire. Estaba preocupado. Alice, Alice, ¿estás bien? ¿Qué sucede? Al escuchar las voces de alarma del pelirrojo George salió del despacho para saber qué pasaba. No sé, estábamos hablando y se desmayó. Debe ser agotamiento. Deberíamos llevarla al área de descanso. Neil la tomó en los brazos y fueron a un cuarto donde había una pequeña cocina con comedor y un amplio sofá para descansar. Era de uso de toda la plantilla del edificio que se quedaba a comer. Creo que aquí debe haber algo para hacerla reaccionar. Alice, cariño, ¿estás bien? La joven empezaba a reaccionar gracias a las sales de fruta que encontró George. A Nenil, os dejaré a solas. Gracias, George. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? Yo, yo... La joven lloraba. No quería decirte nada. ¿Decirme? ¿El qué? ¿Estás enferma? No quería decirte nada porque no quería obligarte a quedarte conmigo. Estoy dispuesta a asumir mi responsabilidad. Puede ser un poco más clara. No te sigo. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sí, después de lo que te voy a decir de si derrumpir conmigo, créeme que no te culparé por nada y no interferiré en tu vida. ¿Y eso es? Neil, es que... Es que yo estoy embarazada. ¿Y eso es? Es que yo estoy embarazada. ¿Cupisco?